hola a todos bienvenidos una vez más de sazón de hogar y demás hoy tengo por ustedes una rica receta con pescado así es que vamos con la receta del día de hoy bueno aquí ya tenemos nuestros filetes de pescado usted puede utilizar el tipo de pescado que guste y estoy utilizando este pescado que se llama soy y vamos a empezar a embarar les mantequilla a todos los filetes voy a usar mantequilla en vez de aceite para dorarlos porque la mantequilla les da un sabor muy delicioso y el resultado final como están tostaditos saben muy ricos ya que tengamos bien esparcidos nuestros filetes de mantequilla vamos a agregar el sazón lo que voy a utilizar para el sazón va a ser pimienta negra vamos a sazonarlos muy bien para que esté muy sabroso el sabor del pescado que el sazón sea más fuerte que el sabor del pescado y vamos a agregar cebolla en polvo y lo estoy sazonando aquí mismo en el sartén para evitar de no ensuciar tantos trastes aquí mismo ya ensuciamos solamente el sartén también vamos a agregar ajo en polvo y por último vamos a agregar sal vamos a hacer lo mismo por el otro lado y ya vuelvo con ustedes cuando esté ya todo listo muy bien amigos y como pueden ver aquí ya está bien sazonado nuestro pescado así es que ahora vamos a pasar a la estufa a cocinarlo aquí ya tenemos todo listo vamos a empezar a que se cocine y que esté listo nuestro pescado y aquí voy a acompañar nuestro pescado amigos con un arroz blanco simplemente con dos tazas de agua y una taza de arroz y ya listo nuestro arroz muy bien amigos y ahora el paso siguiente para nuestra receta vamos a preparar una salsa ranchera y aquí tenemos la mitad de una cebolla vamos a cortarla por la mitad porque creo que solamente voy a utilizar un cuarto y la vamos a picar toda en cuadritos amigos aquí tenemos también un chile jalapeño también vamos a cortarlo en pedazos chiquitos para que no esté tan picoso lo voy a quitar yo las venas y vamos a cortarlo también en trocitos chicos solamente voy a utilizar la mitad y una vez que ya esté todo esto picado vamos a sartén a freírlos en aceite muy bien amigos y aquí ya tenemos la cebolla solamente utilice la mitad de lo que picamos de cebolla y un poco de aceite y también vamos a agregar el chile jalapeño y dejarlos que se frían que se pongan agüedito no queremos que completamente esté a café la cebolla es que vamos a dejar lo que se toste y vuelvo con ustedes muy bien amigos y aquí ya está nuestro tomate bien picadito ahora vamos a agregarse lo al sartén con la cebolla y el jalapeño para terminar nuestra salsa y que puede ver que ya se mira la cebolla y el jalapeño tostadito es que vamos a agregar todo el tomate y también a la cebolla y el jalapeño le agregue pimienta para que tenga más sabor y vamos a asosionar un poquito nuestra salsa vamos a agregar sal vamos a agregar también consomé de pollo y yo voy a agregar de este ajo que está aquí ya ha machacado vamos a mezclarlo muy bien y ya solamente dejamos que el tomate suelte su jugo y si ocupamos más que esté más calduda la salta agregamos agua es que vamos a esperar que se cosa y ya vemos cómo va muy bien amigos y aquí ya voltea nuestro pescado mire qué delicioso se mira así es como a mí me gusta con esta costrita que se le hace tostadita es que vamos a esperar a que se termine de coser por el otro lado y ya terminamos con el pescado muy bien amigos y que ya está nuestra salsa lista lo que tenemos que hacer esperar a que se cocine en nuestro tomate para que empiece a soltar todo su jugo de esta manera y ya está listo y de este lado tenemos nuestro pescado y vamos a agregar la salsa vamos a agregarse de esta manera esto ya es a su criterio se lo dejo que tan se salsita quieren su pescado y así ya acompañado con un arroz queda súper delicioso y espero les haya gustado la receta del día de hoy amigos muchas gracias por todo su apoyo por ver nuestros vídeos y déjenos saber qué les pareció la receta de hoy nos vemos en un próximo vídeo y